¿Cómo están? Buenas noches, vamos a abrir nuestro GeoGebra y vamos a realizar un primer ejercicio que es, tenemos un heptágono, un heptágono regular, vamos a trazar las diagonales, todas las diagonales de este heptágono. Al trazar las diagonales, estas se van a cruzar de dos en dos o de tres en tres. Y si vamos uniendo los puntos de cruces, ya sea de diagonales seguidas o saltando una diagonal, que serían de dos en dos, vamos a obtener dos heptágonos más. Lo que nos piden es averiguar cuál es el área de estos heptágonos. Entonces voy a trazar mi heptágono, por facilidad no necesito el eje de coordenadas, lo voy a eliminar. Y voy a trazar un polígono regular, que en este caso va a ser un heptágono. Trazo el segmento, el número de vértices van a ser siete y ya tenemos construido nuestra figura. Voy a desplazarme un poco para centrarla. Puedo agrandar un poco el lado A y B que me van a ayudar para el trabajo de las diagonales. De tal manera que mi heptágono quede en mi pantalla. Vamos a comenzar a trazar las diagonales. Vamos a seleccionar segmento de red. Comenzamos desde el punto A, una diagonal AC, una diagonal AD, otra diagonal AE, AF. Y serían las cuatro diagonales desde el punto A. Desde el punto B, trazo una diagonal AG. Y voy trazando las diferentes diagonales. Aquí ya tengo un punto de cruce. No sé si me va a facilitar el ir colocando ya algunos puntos de cruce. Creo que esta vez podríamos ir viendo ahí los puntos de cruce. Este ejercicio más que difícil es complicado porque tenemos un montón de líneas y luego vamos a tener un montón de puntos de cruces. Entonces tenemos que saber dónde se encuentran los cruces. Desde D ya voy trazando AF. De E me falta solo AG. Y creo que tenemos trazadas todas las diagonales. Espero que no nos hayamos equivocado en ninguna diagonal. Entonces tenemos ya uno o dos puntos de cruce. Esto va a ser relativamente fácil. Tenemos un tercer punto de cruce. Cuarto. Voy saltando siempre de dos en dos y obteniendo los puntos de intersección de las diagonales. Y con esto ya voy a tener un nuevo heptágono. Como ven, voy saltando de dos en dos las diagonales y voy obteniendo un nuevo heptágono. Vamos a trazar este polígono. No lo vamos a trazar como regular, sino siguiendo únicamente las líneas. O los puntos de intersección. Entonces tenemos un nuevo heptágono. Voy a cambiarle de nombre. Simplemente al primero nos vamos a propiedades. Y lo voy a poner como heptágono 1, que fue el original. El segundo, propiedades, heptágono 2. La relación entre las áreas, relación de áreas va a ser igual a heptágono 1 dividido para heptágono 2. Tomen en cuenta lo que les venía explicando. Cuando está bien escrito el nombre, se pone en color azul, si no está en color lobo. Y mi relación de áreas, en este caso, es 2.09. Hemos ido saltando de dos en dos los vértices. Ahora tendríamos que hacer lo mismo, obtener el siguiente punto, pero cuando tenemos el punto de intersección entre las otras vértices. Para esto voy inicialmente a cambiar el color al heptágono 2 para que sea más fácil diferenciarlo. Voy a aumentar la opacidad un poco y colocarlo de color verde. ¿Sí está claro? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Déjenme ver cómo iría el otro heptágono. Bueno, tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cruces más o menos. Para... Vamos a ver si buscamos otros puntos de intersección. La línea A se conectó con B, con la diagonal de B. Esta debería ir con la diagonal de C. Voy a tener ahí un punto de intersección. A con C, B, con F, vamos teniendo las otras intersecciones. Y debería tener un nuevo heptágono. Voy a dibujarlo. Listo. Y lo voy a poner como heptágono 3. Listo. El área es 4.4. La relación de áreas 2, lo que ya existe, por eso se me pone en azul. Relación de áreas 2 igual a heptágono 1, dividido para heptágono 3. Y la relación es de 16. Por facilidad podría ponerles a todas las líneas como objeto invisible para... Vamos colocándoles como objeto no visibles para que se vea mejor el dibujo. Si quieren ustedes igual pueden, en este caso estoy eliminando todos los puntos y luego voy a comenzar a eliminar todas las líneas del gráfico. Tomen en cuenta que si aplasto borra va a desaparecer no solo el punto sino en el gráfico. Es decir, no puedo aplastar borra porque elimino el objeto. Solo tengo que dejar que no aparezca pintado el objeto en el que estamos trabajando. El segmento A lo dejamos y al resto de segmentos los voy convirtiendo como objetos no visibles. Al final me van a quedar simplemente los tres heptágonos dibujados. Igual puedo cambiar de color el heptágono que está en el centro para verlo mejor. En este momento ya estamos quitando la mayoría de líneas que utilizamos para la construcción. Si quieren mantenerlas pueden dejarlas con líneas punteadas. Ya me faltan solo unas tres líneas. En este momento le quité a una, la voy a dejar y me falta solo borrar el segmento A. Listo. Esta línea no debería ir. Bueno, le volví a poner, le volví a ejecutar y luego le borré todo. Ningún segundo porque... Deshacer, listo. Le pongo no visible. Si vieron lo que me pasó, se me borró y luego volvió a aparecer. Lo único que quería es cambiar el color del heptágono. En propiedades y buscamos otro color. Puede ser un color azul, igual, más opaco. Ya esto depende de cómo deseamos nosotros hacer. Para verificar que nuestro ejercicio está bien hecho, podemos mover los puntos y vamos a ver que... No importa cómo los movamos, siempre las relaciones entre las áreas van a permanecer constantes. Este dibujo lo voy a subir dentro de GeoGebra y los voy a compartir con ustedes en el curso. Cuénteme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Listo, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Nos vamos a nuevo y nos piden ahora que construyamos un cuadrado. En este cuadrado, vamos a dibujar un triángulo rectángulo, cuyo vértice del ángulo recto sea uno de los vértices del cuadrado. Y los otros dos vértices deben estar en los lados que forman este ángulo. Rectángulo, obviamente. Y lo que nos piden es que el triángulo debe tener la tercera parte del área del cuadrado. Si está claro, vamos a dibujar un cuadrado. Entramos en vista gráfica, quitamos el eje de coordenadas porque no nos interesa al momento. Y lo que nos piden es que dibujemos un cuadrado inicialmente. Vamos a polígono regular. Selecciono dos puntos. Ahí ve. Y cuatro vértices para realizar mi cuadrado. Entonces, voy a cambiarle de nombre. Voy a cambiar el color también. Voy a poner un poco más opaco. Y el nombre va a ser área cuadrada. Valor este es el área de este cuadrado. Ahora voy a utilizar el vértice C como vértice de mi triángulo rectángulo. Esto es solamente como explicación. Lo que quiere decir esto es que si yo trazo un segmento, luego lo voy a borrar este segmento, ¿sí? Trazo un segmento desde un punto cualquiera del lado CD a un punto cualquiera del lado CD, este segmento me va a formar un triángulo. ¿Y qué va a ser rectángulo? Porque obviamente este vértice tiene 90 grados. Lo que nos piden es que encuentre este triángulo tenga un área que sea la tercera parte del área del cuadrado. Obviamente el punto E puede irse moviendo, el punto F va a irse moviendo y voy a tener el área del cuadrado. Entonces, para construir esto, lo que debemos saber es que el área del triángulo es base por altura, en este caso este segmento podría ser la base y está a la altura o al revés, dividido para 2. El área del cuadrado es lado por lado. Entonces, si aquí al segmento F le pongo como lado del cuadrado, sabemos que lado por lado me da el área del cuadrado. Voy ahora a este segmento de aquí, al segmento J, a eliminarlo. Lo borro y lo saco del cuadro. Igual al punto E, lo borro porque no me sirve para lo que, sino para la explicación que les estaba dando. Y borro el punto F. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obtener un punto en este lado y saber cuál es la dimensión. Voy a comenzar definiendo un parámetro con un deslizador cuyo nombre va a ser radio. Este radio me va a permitir moverme el tamaño de la altura del triángulo. Como debe pertenecer a este segmento, no va a poder tener valores negativos. Comenzaremos desde cero. El valor máximo va a ser lado. O sea, solo voy a poder tener entre cero y lado el tamaño de mi radio. Y el incremento puede utilizarle cualquiera. Voy a utilizarle cero punto uno. Entonces ya tengo el radio y con ese radio voy a trazar una circunferencia para encontrar el valor de este segmento. Entonces, trazamos una circunferencia con centro y radio. Centro vamos a utilizar el punto C. El valor del radio va a ser variable y va a ser igual a radio. Si yo voy moviendo el valor del radio voy a tener un valor desde cero hasta valores mucho más grandes. Este valor del radio corresponde a mi altura. Voy a encontrar el punto de intersección entre el lado y la circunferencia. Entonces tengo el segmento G y la circunferencia un punto de intersección. El segmento este CD es exactamente igual al radio. La circunferencia solo me sirvió para encontrar este punto de intersección. Entonces, lo que voy a hacer es no la voy a borrar sino que le voy a cambiar el estilo y le voy a poner línea entrecortada ¿sí? Y un poco oscuro. Listo. Entonces, ya tengo ese segmento. si yo muevo el radio vamos a ver que el punto E va cambiando, ¿sí? Va a tener ciertos límites y luego vamos a averiguar cuáles son esos límites entre los cuales se puede mover este punto. Porque obviamente si equivale a C no forma un triángulo sino una línea recta. Igual acá voy a tener un radio muy, muy grande. Hasta ahí tendríamos ya que definir algunas cosas. Voy a irme a mi texto que me va a ayudar para poder identificar lo que estamos realizando. ¿Sí? No hay preguntas. Entonces vamos a tener el área del cuadrado es igual al lado por lado. ¿No es cierto? El área del cuadrado de acuerdo al problema debe ser igual a tres veces el área del triángulo. Si igualamos estas dos ecuaciones quiere decir que lado por lado es igual a tres veces el área del cuadrado va a ser igual a la altura que va a ser radio multiplicado por la base si en este caso vamos a ponerle simplemente base dividido para dos. lo que vamos a tratar es de obtener el valor de la base ¿Sí? En este caso el dos que está dividiendo pasa multiplicando pues voy a dar la vuelta a los valores tres veces el radio por la base sería igual a dos por lado por lado si quiero despejar la base va a ser igual a dos por lado por lado dividido para tres por radio y este sería el valor de mi base es el valor del segmento sobre este lado que me permita cumplir la ecuación que yo tengo o cumplir la relación del triángulo entonces vamos a obtener el valor de la base entonces base va a ser igual a dos por lado por lado dividido para tres por radio y con esto obtenemos un valor de base según esto la base en este caso me daría 13.16 como ven es más grande que el tamaño de mi lado y no debería ser así vamos a ir moviendo el radio si hasta obtener un valor de base de 5 el máximo valor de base podría ser 5 si y estos serían los valores que yo tenga mi radio sería 5 62 si cuando el radio vale 5 62 la base vale 376 vamos a verificar si con eso estamos de acuerdo y voy a coger un valor cualquiera para trazar la base para trazar la base yo debería trazar una circunferencia que tenga igual centro en C y el radio sea igual a la base voy a despejar este valor y obtener el punto de intersección de mi circunferencia esta nueva circunferencia ahora con el segmento H si esto está bien esta nueva circunferencia también la voy a poner le voy a cambiar de estilo no le voy a utilizar línea recta sino línea de puntos para diferenciar de la otra si si esto está bien yo debería poder trazar un polígono que vaya de F a C a E y regrese a E y este sería mi triángulo nos vamos a propiedades vamos a propiedades le voy a cambiar el nombre triángulo realmente sería área del triángulo área del triángulo y a este triángulo le voy a cambiar también de color le voy a poner de color azul colocamos de color azul y solamente nos tocaría verificar la relación de áreas sería igual al área del cuadrado dividido para el área del triángulo esta relación me va a dar 3 lo que quiere decir que mi ejercicio aparentemente estaría bien realizado como ustedes ven en estos puntos el área del triángulo es la tercera parte del área del cuadrado si si cojo y voy moviendo este radio siempre la relación de área se va manteniendo en 3 llego máximo hasta 5.6 y luego me voy moviendo en sentido contrario y desaparece justamente cuando el lado de la base es justo 5.6 que sería el equivalente al radio de 3.8 esto quiere decir que si yo me voy al deslizador si que es el radio me voy a propiedades el valor mínimo si sería en este caso 3.8 aproximadamente si le pongo como 3.8 vamos a mover el radio y veremos que siempre está dentro de esa relación incluso yo podría llegar a ver este valor como un porcentaje del lado si el valor mínimo como un porcentaje del lado si quiero puedo animar esta variable si le doy animación y vamos a ver cómo se va moviendo ese triángulo y vamos obteniendo siempre la relación de áreas en 3 no importa cómo nos movamos y siempre tendríamos la relación de áreas en 3 con estos dos ejercicios estaríamos terminando ya los conceptos de polígonos hemos trabajado algunos temas con polígonos y quedaríamos para comenzar la próxima semana un nuevo ejercicio voy a detener la grabación